Me hacen pensar, me hacen soñar lo que vamos a ser campeones por mucho tiempo. Y lleguen, lleguen a alardear que el trabajo se hizo y se hizo muy bien. Ellos no estaban aquí, no hay nada que cantar de distracciones y nada por el estilo. Esto fue dentro de toda una victoria muy limpia, en una situación muy difícil. Así que felicitaciones para The Dutchman Day. Somos los campeones de la integración de The Dutchman Day. ¡The Dutchman Day! Muy bien, muy bien. Saben que por semanas, ustedes todos han visto un lado diferente de The Dutchman Day. Y todos sabemos quién es la razón de eso. Es la misma persona que siento como que todo el mundo en este ring debe disculparse con esa persona. De hecho, después de Royal Rumble, después de la batalla real, pienso que yo debo disculparme con él. Sí, ustedes saben quién es, no es un secreto. ¿Es la mami? ¿Ustedes lo adoran? ¡Oh, no! ¡Truth, sé que nos pueden escuchar! ¡Truth, ven a acompañarnos en el ring! ¿Qué? ¡Acompáñanos al cuadrilátero, ven! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! Él dijo que le iba a pedir disculpas. Yo pensaba que iba a llamar a mami. ¿Pero R-Truth? Bueno, él todavía tiene la camiseta. Eso algo tiene que significar. ¡Hack Lutz estaba perdido! Él no sabía si estaba Money in the Bank, si estaba en el combate de las mujeres o de los hombres. ¡Por Dios! ¡Truth! ¡No buscas preocupado, hombre! ¡Ven! ¡Ven! Tienes mi palabra, no te voy a atacar. ¡Ven! 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 ¡Entra al ring, perro! ¡Sí, es un hombre de palabra! ¡Hack Lutz! ¡Ven! ¡Yo sé que tú quieres decir lo tuyo, dale! ¡Ven! 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 ¡Estoy contento de que me dejes decirlo, porque nunca funciona cuando tú lo dices! ¡Ven! Tú no eres suficientemente buena onda, por favor, podríamos ponernos de pie, por The Judgment Day, wow, y funcionó, eso está muy bien, eso está muy bien, mira hombre, honestamente lo que pasó en la batalla, mira, estaba pensando en lo que pasó en el lunes, yo sé, yo sé, pero qué pasa, podríamos hablar de eso después, mira, no he podido dormir, por lo que pasó, me ha estado molestando, ¿sabes lo que yo hice? Yo reubiqué tu efectivo a criptomoneda, lo hice, presenté tus impuestos y liquidé todos tus activos, ¿qué? Eso no es ni legal, no hay manera en que tú sepas lo que significa nada de lo que acabas de decir, mira, mira, The Judgment Day, nosotros somos una familia, eso es lo que estoy hablando, lo que trató de decirte, hemos sido familia todo este tiempo, Tú eres como mi hermano mayor, JP, tú eres más viejo que yo. Es DP, DP, Finn, Finn es como ese tío raro que tenemos. Impredecible, pero todavía lo queremos. ¿Qué más tengo que decir de Dominic? El abuchadero para los dos, Tom y Nick. Muy bien, muy bien, muy bien, me equivoco, lo siento, ¿y J.D.? J.D. es como ese hermano postizo que ni siquiera queremos admitir que es nuestra familia. ¿Eso es verdad? Mira, Truth, en algún momento tienes que dejar que alguien termine de hablar. Mira, yo iba a decir que el Día del Juicio es una familia, desafortunadamente tú no eres parte de The Judgment Day. Ajá, no eres parte del Día del Juicio. No es una sorpresa, no eres parte del grupo, nunca fuiste parte del grupo, hombre, pero tú me caes bien, siempre me has caído bien, creo que eres bien gracioso. Y esa es la razón por la cual yo no voy a ser quien haga esto. Dominic. Dominic. ¡Oh! ¡Por la nuca, Dios mío, J.D. McDonough! ¡No, no, no, no! ¡Qué horrible! Pero el club no se merece esto. Bueno, hace rato que los está fastidiando, los fastidió ayer en las redes sociales, el sábado en Royal Rumble. ¡Que ya pare la cocha fita! ¡Claro, por lo menos se forma aquí cierta asombrosa verdad! O al menos el tráster, el juego de los números, por favor. ¡Poder, esto no podría estar más desnivelado! Una de las ventajas que siempre presenta The Judgment Day es el juego numérico, y en este caso no va a ser diferente. Por mucho que el Miss intente salvar algo de Truth y recrear la asombrosa verdad, no es la noche para ellos. ¡No es! Y mira qué trató, pero esto se está convirtiendo en una paliza salvaje. Mira, está maniatado y pie atado, porque sin ninguna palabra me la acabo de inventar, un concepto. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío, con plancha sapito! Dominic. Dominic. Y no es JP, es DP. ¡Aprende Truth! ¡Aprende tus almas! R-Truth solo quería hacer mejor a The Judgment Day, ¿eh? Bueno amigos, Michael Cole regresando. Michael Fee a Monday Night Raw ya ha sido una gran noticia de lo que vivimos hoy. CM Punk nos vino a decir que tuvo una lesión dentro de la batalla en su tríceps el sábado pasado. Y fue confrontado por Drew McIntyre quien lo atacó a Punk en ese brazo lastimado antes de que Sami Zayn pudiera llegar al ring para, de alguna forma, salvaguardarlo. Claro, está siendo atendido por el personal médico, acompañado incluso por el gerente general, tratando de lidiar con la situación en la que se encuentra. Gracias por ver el video.